¡Feliz cumpleaños, Sammy! Ve y tírate a la piscina, te hace falta agüita. Bienvenidos al fandom de BTS, lugar donde hacen bullying a un niño de 10 años que estaba dando su opinión. Mucho hetero. Agradecido de ser normal. Aja, normal, si me maldices ser, por favor, espero nunca conocerte. Mucho calzón, mucho hetero. Aja, dice hetero como una barriante. ¿Quieres atención? No gracias, no necesito, los que necesitan son ustedes, vayan, ligan, ve a sus papas que les den atención. Dile a los tuyos y vienes.